Llegamos al resumen del partido de cuartos de finales de la Liga de Expansión MX, el partido de vuelta. El global iba a favor de los gloriosos toros del Celaya, pero por si te lo perdiste te damos en un minuto el resumen de los goles Celaya-Leones Negros. Cabe mencionar que los toros terminaron la clausura 2023 como líderes de la tabla general con 37 unidades. Llega la hora del saludo, el capitán del Celaya Leobardo López García no titubea, el arbitro pita y la cancha se dobla a favor de los Leones Negros. Casi 4 minutos y Wilbel Rentería, jugador colombiano de los Leones, hace sudar al portero Guillermo Allison. Llegamos al minuto 15 y Celaya toma la delantera. Mauri Escoto con el número 8 hace volar el balón y se la pasa por abajo a Ricardo Marín. No pasa ni medio minuto y Marín aprendió de pierna derecha y la pelota se aleja. Nos vamos al minuto 18. Galván dentro del área de línea de fondo, el remate con la cabeza de su capitán Romario y la pelota se va muy desviada. Llegamos al minuto 21 y justo cuando la afición se encuentra más prendida se nos va la luz. Paco Ramírez se emociona y la gente colabora. Vámonos al minuto 29, servicio para Mauri Escoto. El Pipe López tiene mantequilla en las manos y deja ir la pelota. Un error garrafal. Minuto 59 y Leones Negros comienzan a hacer presión. Romario hace de las suyas y vaya salida de Alisson. Celaya se enoja. Minuto 63. De Alba es amonestado sin razón y deja a Celaya como las lagartijas. Nos vamos a tiros. Viene el gol. Pipe López aguanta una, dos y la tercera es la vencida pero el árbitro marca saque de portería. Llegamos al minuto 74 y por fin el defensa de los toros. Daniel Zamora sella el pase a las semifinales de la Liga de Expansión MX. Esto fue el resumen del partido de cuartos de finales. Sigues en Expresión Deportiva. ¡Gracias!